Muchas gracias, querida familia de La Matanza. No es casualidad que haya elegido hoy, de acuerdo a la ley, el último día para llevar adelante actos de gestión previo a las elecciones del próximo 25 de octubre. Y como parte de las transformaciones más profundas que llevamos adelante estos años, hoy La Matanza, por la voluntad de mi querido compañero Fernando Espinosa, es protagonista de un nuevo hospital intermedio. Él lo prometió y lo cumplimos. Virrey del Pino tiene este flamante UPA las 24 horas, los 365 días del año, en forma libre, gratuita, con todo este grupo de profesionales, que yo pido un fuerte aplauso para todos ellos, que van a tener una atención personalizada, que van a lograr descomprimir la guardia y la consulta del hospital, simplemente evita y fundamentalmente sobre estas conquistas seguir avanzando para desarrollar todo este espíritu emprendedor. Yo quiero que sepan que sé muy bien y cómo hacerlo las asignaturas pendientes. Por eso les garantizo que vamos a cuidar todos estos derechos, todos estos logros, cada uno de los puestos de trabajo. Vamos a cambiar lo que haya que cambiar y le vamos a poner mucha fuerza y coraje a lo que falta, porque eso es lo que aprendí desde chico aquí en La Matanza cuando viví 14 años en Ramo Mejía. Muchas gracias y felicitaciones por este hospital intermedio. Una realidad en la provincia, un proyecto para el país. Se viene en los Zupa, en La Rioja, en Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Todos esos gobernadores ya lo pidieron. Muchas gracias. El 25 de octubre un voto a favor de La Matanza, de la provincia y del país. Por un futuro cada vez mejor. Yo les aseguro que va a ser así. Vayan a votar con la razón y con el corazón. Por una vida cada vez mejor. En este camino la vamos a encontrar. Muchas gracias.